Y ahora vamos a pasar a San Francisco de Macorís con nuestro compañero Aneudis Martich, ya que los abogados de Marlon Martínez están pidiendo la reducción a cinco años de prisión. Adelante, Aneudis. Buenas tardes. El Distrito Judicial de la provincia de Duarte continúa conociendo el recurso de apelación en el caso Emily Peguero presentado por la barra de la defensa de Marlon Martínez. Ya inicialmente el doctor Ricardo Reina, quien es el abogado que encabeza la barra de defensa de Marlon Martínez, pues terminó de presentar su recurso y solicitó al juez, solicitó al juez Suplicio Almonó, quien encabeza esta barra de defensa, pues que dictara, anulara la sentencia anterior y pues que solamente condene a cinco años de cárcel al encartado Marlon Martínez. Por considerar que se trató simple y únicamente de un aborto que dio al traste con un homicidio involuntario. En estos momentos el tribunal se encuentra en un receso de diez minutos y pues se prepara la defensa de Marlon Martínez para presentar su recurso ante el tribunal de esta provincia de Duarte. La corte de apelación de la provincia de Duarte, tanto la barra de defensa de Marlon como la barra de la defensa de Marlon Martínez están solicitando que sea reducida la pena de ambos encartados. En este caso hay que recordar que Marlon Martínez fue condenada inicialmente a unos cinco años de cárcel por haber sido hallada culpable por ocultamiento del cadáver y su hijo, el joven Marlon Martínez, que es a treinta años de cárcel, la pena máxima en la República Dominicana. Están saliendo en estos momentos los jueces, nosotros nos vamos a mantener aquí, continuaremos dando cobertura a este hecho y pues seguiremos llevando las incidencias. Retorno contigo al centro. Muchas gracias por este informe y estaremos muy pendientes.